de la mañana, 55 minutos, hora de las buenas noticias. Claro, claro, y hay reclamos, quejas, ¿no? Hay ventanilla abierta porque dicen, ¿qué ha pasado con el look Nikita? Ah, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí está sofisticado con un poco de escote, cuello en B, cinturón de madera. ¿Qué opinas? ¿Modernizada? ¿Modernizada? A las 6 y 55 de la mañana les doy la bienvenida a Show Caracol y comenzamos con Tommy Torres, quien es uno de los grandes talentos de la composición. ¿Será por eso que su paisano puertorriqueño Bad Bunny lo llamó para ser el productor musical del álbum El Playlist de Anoche? Pues el cantante urbano demuestra aquí su faceta más romántica. Bad Bunny le propuso a Tommy Torres ser parte como productor del álbum El Playlist de Anoche. Tú me tienes así, loco por descubrir. Lo fácil que se te hace hacerme reír. Algunas canciones que tienen una energía muy grande, que te despiertan, que te hacen moverte. Otras canciones que te hacen sentir. Un recorrido por diferentes géneros musicales, además al lado de Bad Bunny. Es tan loco como te imaginaras. Él como que sentía la necesidad de crear en otros estilos. Creo que la pandemia ha hecho como que la gente como que hacer un reset y como que añorar otra vez un poco esas canciones más románticas, más melódicas. Este es el Playlist de Anoche de Tommy Torres. Sin embargo, él tiene otra lista de éxitos que pertenecen al Playlist de otros talentos para los que escribe canciones. Yo he escrito canciones como para Ricky Martin, una canción que se llama Pégate, que es muy movida. Pégate un poco más, te llaman los amores. Olvida los demores, el tiempo se nos va a gustar.